Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Miren, les comento, estoy haciendo una proyección multimedia y como ven, no tengo el proyector frente a la pantalla. Lo tengo hacia un costado. Fíjense en esta parte de acá. Ahí está. Para que pase totalmente desapercibido el proyector, lo he puesto aquí, en este muro, y que la persona que va a exponer, que va a ser un pastor, va a estar al frente, pueda hablar frente a toda la gente que está aquí. De esa manera van a poder visualizar mejor la imagen y al pastor, para que la proyección también no le caiga de frente. Es importante hacer este tipo de ángulos, aunque cuesta cierto trabajo cuadrar todo esto, pero lo importante es que se hizo, se logró el objetivo. Bueno, esto todavía comienza a las 6, 7 de la noche, así que como no hay tanta penumbra, no se visualiza tan bien la imagen. Pero ahí estamos.